Rosa le empieza a fallar No quisieras tenerlo delante Cuando el Pitbull no tiene los años ¡Vive Lleiva! ¡Wow! ¡Qué aplauso del público para recibir al Pitbull! ¡Ay! Le pusieron el sombrero al revés al Pitbull Ve que fueron los españoles Ve ese grito para el Pitbull Ahí viene con todo su equipo de trabajo, su papá y demás ¡Vive Lleva! 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 ¡Vive Lleva desesperado de un rival con mucho movimiento con canelo contra el inglés para el pase a canelo y tú sabes que nos decía esta semana que si hay una buena pelea él quería bajar a 135 nuevamente sobre todo si ganaba el vaquero navarrete quiere un tiro mexicano con el vaquero el vaquero próximamente contra el bernicic suben las 135 miren como recibe la fanaticada al pitbull aquí las apuestas en las vegas favorito el pitbull y favorito para noquear y como la gente no quiere a rolli pero también de eso se trata no yo pido más rollis en el boxeo que se atreva que que le pique la cresta al rival y además peligroso es para el pitbull tiene pegada está grandote mejor hidratado con tiempo en la división para roll y romero un abrazo a toda la gente que nos escribe en las redes sociales todo lo que se reportan en cualquier mencón de américa latina gracias por preferirnos en un fin de semana de más de 10 títulos en ESPN knockout eso es su historia y desde ahorita haciendo show el rolli vamos a ver cómo está su show de roll o de la noche es una pelea peligrosa para el pitbull es una pelea no la tiene fácil el pitbull eh es una pelea que seguramente está por lo complicado que rolli y que lo esperen 12 rounds jimmy leonard con la presentación oficial del combate coestelar el partido de la dinner pfighteron y que suena presentes the co-main event of the evening brought to you by TGV promotions and sponsored by draft king sportsbook the crown is yours and by universal pictures monkey man only in theaters this friday this palette is sanctioned by the WBA the president jimberto jesús mendoza with our three judges scoring from ringside From New York, Max DeLuca From Arizona, Chris Flores And from Nevada, Patricia Morse Jarman And our third man in the ring He'll be giving instructions after the introductions Referee Thomas Taylor Alright fans, here we go With the highly anticipated co-main event of the evening 12 rounds of boxing for the WBA Super Lightweight Championship Out of the world Introducing to you first, the challenger Fighting out of the red corner Wearing white trunks with Aztec print trim Him losses in one draw He has 17 wins coming by way of knockout Ladies and gentlemen, please welcome the challenger The all-action and popular world-ranked contender Introducing, Isak Pitbull And his opponent across the ring The defending world, the champion Fighting out of the blue corner Wearing the broom trunks with white and gold trim Fighting out of and representing his hometown Of Las Vegas, Nevada He weighed into 139.6 pounds With a record of 15 wins, one defeat He has 13 big wins coming by way of knockout Don Amaro Once again our three in charge Thomas Taylor now to give instructions Será el tercero en el entarimado Se siente la adrenalina Hay suspenso Y usted será testigo de la historia con nosotros en el combate ecuestral El pitbull con los colores El tricolor de la bandera mexicana Bueno, nos fuimos Bueno, Renato, Mariales, Fer No es lo mismo llamar a León que verlo venir Así mismo, mi chava Qué momento se ve grandote, Rolly Hidrató bien Vamos con todo Vamos con todo Pocas veces cuando tenemos la oportunidad de narrar Nos vamos por un lado Hoy me voy con el pitbull Así se lo digo Cuidado, Renato Pelea peligrosa Pues con la razón y con el cariño que le tenemos al pitbull Que ya ha soltado su primer bombazo Metiendo presión Dando el paso hacia adelante Buscando a Rolly Que se mueve Eso es lo que va a buscar el pitbull Esos volados largos Tratando de avanzar toda la noche Ahí metiendo presión Al cuerpo Cerradito en la guardia el pitbull ¡Oh! A la izquierda Ya lo probó la quicada el Rolly Y lo mejor está por venir Otra vez De poder a poder No va a poder escapar Va a tener que bajarse Rolly Hasta ahora Viendo que trae el pitbull Hay que ver el poder de asimilación de Romero También Puede ser clave para la batalla Sí, el pitbull está obligando al Rolly A boxear sobre su pierna trasera El equilibrio ahí Eso es difícil Luego para quitarte golpes en combinación Pitbull Pitbull desde las tribunas Acompáñenos en ESPN Knockout Bomba va y bomba viene Amarra Rolly Amarra Rolly Le están pidiendo fuerte El gancho a la zona hepática También que empiece a pintar Para que no sea tan predecible Ese volado de mano derecha Y lastimarlo O ponerle un estate quieto Desde el inicio al Rolly Que es un boxeador Que va agarrando ritmo Conforme avanzan los rounds Y que tiene buen movimiento Ahí llegó la respuesta de Rolly Rolly también tiene un volado fuerte Así que debe tener cuidado Pitbull Sí, metiéndole bien la mano derecha Por ahí el Rolly En el primer asalto de este combate 1 con 25 por delante Estamos en ESPN Knockout Rolly va a un lado Al otro lado Pitbull lo busca Otra vez amarrando Rolly El referee está muy cerca Y le va a llamar la atención La concentración del Pitbull Voltea a ver a su esquina Atiende las indicaciones Tremenda venenosa Está en problemas Rolly ¡Ay, olor a polvo! ¡Ay, olor a polvo! ¡Ay, papá! ¡El Pitbull va por él! ¡El Pitbull va por él! ¡Se está cayendo Rolly! ¡Se está cayendo Rolly! ¡Este es uno sucursal del morigodio! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Se está sacando el jugueto ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el Piduro que busca sangre? ¡Va por él! ¡El Pitbull quiere terminarlo! Se le acaba el tiempo 35 por delante en el primer asalto ¡Sígale buscando ruido de Chicharrón! Estuvo a punto de caer Ya no tiene piernas el Rolly Romero Y el Pitbull la tiene ¡Oh, otra vez! Decisivo en este round Tiene que tranquilizarse, Isaac Hay que buscar Ese golpe está en malas condiciones No está recuperado Rolly Y el Pitbull le mete presión Cerquita de las cuerdas ¡Nuevamente! ¡Aguanta, garganta! ¡Qué guerra! En las pegas Y usted lo disfruta con nosotros El primero va a terminar ¡El primero va a terminar! ¡La campana! ¡No se mueva! ¡Que venimos con el desenlace! ¡Wow! ¡Qué ángel! Y con ustedes llegamos al asalto Número 12 Es la pelea ¡Pero Barbosa! Lanzando lo más poderoso Lo más efectivo Pitbull Club Dañando a A Rolly Romero 10-9 El Pitbull A ver si se alcanzó a recuperar Por ahí Pitbull Le decían ¿Te pasó esto porque Bajaste la guardia? ¿Te confiaste? Si no es porque lo amarró bien Se iba Es lo que decíamos Fer De ser un peleador más grande De mayor talla ¿No? Y cuidado Que el referee Le llamó la atención Al Pitbull Le dijo Que estaba tirando cabezazos Cuando estaban en la corta Y que no quería quitarle un punto ¡Qué volado! ¡Qué volado de derechas Que tiene el Pitbull! ¡Da miedo! Le están pidiendo a la izquierda Y a la derecha rectos Aquí La esquina Con nosotros Amarrando demasiado Rolly Parte del colmillo La estrategia Es correcto Y recargándole el cuerpo Al Pitbull Cruz Que es más chiquito Que viene de la 135 Más allá de que siempre Ha tenido problemas Para dar ese peso ¡Pítalo! Otra vez al cuerpo Me pido Se dobla Rolly Sí, señor Es de la derecha Rolly Para tratar de mostrar Un buen volado Derecha de Rolly Pero que creo que Pitbull lo tenía muy estudiado Porque tiene La mano izquierda arriba Ha bloqueado Todo lo que ha llegado Desde ese lado Al salto número 2 De una pelea pactada 12 El título del mundo El Pitbull Busca ser campeón del mundo Mira El golpe Mira todo el cuerpo Todo el peso Todo el peso El golpe más espectacular Del Pitbull es el volado De derecha Pero ha sido ese Volado de izquierda Con el que lastimó Ahí a Romero A los costados Otra vez en el amarre Va a tener que el referee Hacer algo Se aprientan las cosas Ahí ya le está dando el warning El referí a Rolly Y si sigue haciéndolo Le van a descontar un punto Está muy bien el referí Buena Buena derecha ahora De Rolly El Rolly ya con la boca abierta Ya sufriendo Esa presión constante Del mexicano Que no tiene reversa Ya le pidieron el upper También ahí al Pitbull ¡Eso enorme olor! ¡Ay papá! Esto al olor a pólvora ¡Ay olor a pólvora! Y apenas estamos En el segundo asalto 40 segundos por delante Bueno Le habían pedido A Rolly Romero Que tomara este asalto Para recuperarse Imposible Imposible El volado de mano izquierda Ha sido letal Han entrado En varias ocasiones Del Pitbull Esto no llega a lo último ¿Sabes? ¡Oh! Puñala el cuerpo ¡Oh! La derecha En cortito cruzada Ahí está también Romero Tirando a la derecha Cuidado Juegos artificiales Y de gratis Desde Las Vegas Se la va a ripar Rolly ¿Sí o no? La guardia Cerradita del Pitbull También ¡Oh! La derecha Intercambiando Por pasos Las piernas otra vez Le traicionan Ahí al Rolly Va a sonar la campana Y ya venimos ¡Ay, ay, ay! Rolly Three, stay here for me Regresamos Keono Tevez En ESPN Knockout En vivo Para Latinoamérica Pero Marmosa Tu tarjeta Interesante Rolly descargando Algunos buenos golpes No le alcanza Pitbull Con los golpes más Con el volumen Y con la efectividad En el segundo salto Diez nueve El Pitbull Vamos al round Número tres Le decían al Pitbull Pelea con el corazón No con coraje Interesante las palabras Tratar de tranquilizarlo Un poquito Y apegarse Al plan de pelea ¡Oh! Cuidadito Metiendo también La mano con potencia Rolly Romero Tiene pegada Rolly Eso lo sabemos La presión El paso hacia adelante El bombazo Que pasaba Sarketa ¡Uh! Qué miedo Pero mira Ese volado de derecha Sí lo espera el Rolly El volado de izquierda Es el que no tiene Mucha respuesta Sí, es un rolling El Rolly luego regresó Con la derecha rápida Que vuelve a meterla En esta ocasión Ahí tiene que tener cuidado El Pitbull Cruz Ahí rápidamente llega El referí Para separarlos La izquierda Que pasaba cerca Da un pasito Hacia atrás Rolly Otra vez en la pelea En corto Le están pidiendo Ese volado de derecha Que El recto entraba Bien de Rolly Ahora con la mano derecha Le están pidiendo El cuerpo al Pitbull Se mueve mucho más Rolly A boxear el Rolly Sí Dice que tiene que Taparle la salida Buena la derecha Ahora Cerradito en la guardia El Pitbull Por ahí atraviesa La pelea Renato Para Rolly Romero El pleito de cabina Telefónica No le conviene Para nada El cubano Los laterales de Rolly Y el Pitbull Tratando de cortar El ring Lo mejor que puede Y cuando esté En problemas Amarra Y el Pitbull Tiene que aprovechar Ya le están Segundo warning Tiene que aprovechar Cualquier momentito Que le dé Rolly Donde se quede parado Para irsele arriba Con golpes La izquierda Que pasaba cerca Y si no crear Esos momentos Tratar de cerrarle Las salidas De manera más eficaz Bueno el cuerpo Uy Que puñal Bien conectado Por parte de Rolly En dos ocasiones En dos ocasiones Amarrado Amarrado De latinielo Acá entre la izquierda Con todo va El Pitbull Aguanta garganta Que hay guerra En Las Vegas Que manera de rugir Las gradas Aquí En la ciudad Del pecado En la nueva meca Del boxeo Lo mandaron a correr En los laterales El Pitbull Porque Oh Oh Cruzó bien Rolly ahora Con esa mano derecha Que ha entrado En dos ocasiones Es la izquierda La que está haciendo El trabajo Si Si estaba anunciando Mucho el volado El Pitbull Por eso se le Le cuesta conectarlo Aquí un buen upperc De parte de Rolly Oh Se va a terminar El round 3 En Las Cuerdas Moviéndose Romero No es cacería Plan cacería Renato Ajá El campanazo Es en vivo Desde Las Vegas De Bada Rolly Romero El Pitbull Cruz Vamos al round Número 4 Excelente round Para el Pitbull Cruz Cortando el ring Lanzando Y aterrizando Levemente Lo más efectivo En el tercero 19 Pitbull Le han pedido Trabajar más En las zonas blandas No olvidarse de eso Al final del día Es una inversión Que le puede dar Buenos dividendos Si esto se alarga Ahí le están pidiendo Atácalo abajo Ahí está Mira Ahí metiéndole Presión a los costados Siempre se ha estado Agarrando como el guante En la mano derecha A Rolly Romero Que buena offer De Rolly Entrando Frente a frente Otra vez al cuerpo El Pitbull Metiendo la mano derecha Responde Rolly Frente a frente En el medio Del ring S1-2 Debe encontrar La manera De evadirlo Ya El Pitbull Oh Se encontraban Los dos En los laterales Movimientos laterales De Rolly Sin duda Se le ha Le ha costado María Cada vez que se mueve Rolly Que se ha movido Mucho más En los últimos dos rounds Y es que para cerrar El ring Una forma Es Si recortar Caminar en diagonales Pero tirando golpes Sin embargo El Pitbull Tiene las manos cortas Y no puede tirarle Los golpes Desde esta distancia Le tiraron fuerte A las otras plantas Ahí le están pidiendo El cuerpo Es la pelea de Rolly Es la pelea de Rolly Cuidadito Bien conectado De Rolly Ahora Pasando un buen momento En este asalto Sí señor Ahí le metió el cuerpo Como se lo pedían Al plexo Fue esa derecha Y no se puede olvidar El Pitbull De la izquierda Que tanto le da La izquierda Venenosa Del Pitbull ¡Ay! ¡Ay olor a pólvora! Tremendos intercambios ¡Ay olor a pólvora! ¿Está tocado o no Rolly? Metió una buena derecha Cruzándolo La izquierda Está trabajando Y con la derecha Va a cobrar el Pitbull Esa mano izquierda Ha sido El arma letal Hasta ahora Del Pitbull Pero no ha podido Darle cacería No ha podido Llevarlo A la lona ¡Uy! ¡Qué daño se da, perro! Otra vez al cuerpo A los costados A mí me dolió ¡Oh! ¡Bombazo! ¡Cuidadito! Otra vez Bomba va Y bomba viene De dos lados ¡Está en problemas Rolly! Trata de amarrar Como puede Sí En cualquier momento Le usan un punto Lo agarró mal parado El Pitbull Hace un momento Al Rolly Pero esto quiere decir Que el Pitbull No está desperdiciando Oportunidades Está ahí En donde hay ataque Y está soltando Las manos Y cuánto tiempo tardas En que te cases Con esos laterales También, ¿no? Y a ir recibiendo Y mientras te pegan Eso sí También ha aguantado Rolly Ha aguantado El vendaval De golpes Que le ha lanzado El Pitbull Cruz El campanazo Ya venimos De vuelta con ustedes Vamos A el asalto Número 5 De esta pelea Ver Barbosa Con las combinaciones Los golpes más claros Efectivos Y potentes Del Pitbull Cruz 19 en el cuarto salto Bien arrancó Con una derecha Romero Le pedían No olvidarse De las zonas blandas Al Pitbull Cruz Creen que por ahí Atraviesa la pelea Para él Sí, espectacular Los golados Al rostro Pero Y ahí está Pero por ahí Pueden ir deteniéndolo Por ahí está Bajando las manos Para protegerse El cuerpo Rolly Y Rolly le tira duro Y el Pitbull Aguanta Sí, cuando Viene la finta Al hígado Ahora puede cambiarla Arriba Y ahí se puede Encontrar Buenas Rolly Sí, con mucha más velocidad Oh, lo cruzó Por la derecha Venenosa Otra vez El problema Rolly Al cuerpo Ahora Que ya le está hablando Al Pitbull Arriba Señal de un poco De desesperación Porque no ha logrado Conectarle golpes Potentes El Rolly Romero El Pitbull Cruz En su estrategia Ir hacia enfrente Y pegar por donde Se puede recibir eso A la bicicleta Oh, qué buen Oper de Rolly Sí, también el recto De derecha ¿No? Y hay que ver La condición física De ambos Cuando estamos En el round 5 Pelea de título Del mundo En el peso Super ligero Oh, qué puñal A los cortados A las olas blandas Esos que se ponen En el banco Luego A disfrutar Del billete Sí, y con interés Cuidadito en las cuerdas Nuevamente Va A intervenir Aquí el referee Lo tenemos pegado En nuestra mesa De trabajo Ahí va El punto menos Y dice Estás agarrando Demasiado Tiene que parar El segundo warning Oficial Uy, fue con todo El tercero Le va a tener que deducir Un punto a Rolly Oh, la izquierda De nuevo De poder a poder Ambos con el pedo Cruzado En corta distancia Un golpe bajo Otra vez Ay, no le vayan A quitar un punto Ahí le dice Sé que te está empujando Un poquito la cabeza abajo Pero tienes que Levantar un poquito Los golpes En las cuerdas Rolly Paso a los costados Ya le va a quitar un punto A Romero Bien Ahí está un punto Un punto menos Para Rolly Romero Hay que pelear Por supuesto No abrazar Para el señor Rolly Romero Eran 18 Y parió la abuela Ahora son 19 Oh, que buen golpe Al cuerpo Recto de Rolly Ahí está la respuesta Del pitbull Mira Al correr Él le dolió al hígado Esto puede mejorar la pelea El pitbull cerca de él Va a poder Va con todo El olor a pólvora Aguanta garganta Que guerra Y usted Lo disfruta con nosotros Al hígado Se dolió el Rolly La campana Lentamente Se va el Rolly A su esquina La primera profecía Estrena El 4 de abril Solo en cines Bueno Esa premier Ya se le adelantó Hoy al Rolly Oh, una película De terror Las indicaciones Ahí el referí Le va a decir Oye, no te quiero Seguir quitando puntos Pero Barbosa Comanda tu tarjeta Un efectivo Round Para Isaac Cruz Que lanzó Y aterrizó Las combinaciones Más poderosas 19 menos Un punto En la deducción Por los amarres De Rolly 18 La puntuación final En el quinto salto Ahí Chapa el cuerpo Mariale Ese es el trabajo Que ha sido Está haciendo Allí el Pitbull Cruz Buscar al cuerpo Y quitarle Las piernas Al Rolly Que es algo Que todavía Le está sirviendo Como herramienta Para quedar Fuera del alcance De Cruz Ismael Salas Le decía En la esquina A Rolly No te preocupes Estamos bien Yo creo que sí Ya debería de preocuparse Porque se le están yendo Los rounds Y el campeonato Bueno ahí sigue Amarrando el Rolly Tiene que tener cuidado Porque Viene una segunda deducción Y Catastrófica Sí En el medio del ring Está buscando Le piden el gancho al hígado La marca registrada Del boxeo mexicano Sigue llaveando Rolly Para mantenerlo Leco Buena combinación En velocidad Muestra chispazos Explosivos Rolly Con velocidad Sí Y lo aguanta todo Isaac Cruz La verdad que sí El volado de derecha Que lo ha tirado fuerte Rolly No ha perjudicado En demasía Al peleador Recapitalino Ahí nuevamente En los laterales Estamos Estamos en el round Número 6 De esta pelea Sexto round En ESPN No Kaol Desde Las Vegas En vivo Sigue En movimiento Que no para México México Llega de las tribunas El grito Del público Que hoy pagó El boleto Para ver al Pitbull Tratando de meter En la congeladora El pleito El Pitbull Dándole la vuelta Al ring En varias ocasiones Cruz esperando ¿No? El momento Estaba cerca En la derecha Ha dejado De lanzar El Pitbull Ese gancho De mano izquierda Al cuerpo Y arriba Oh Buena la derecha De Rolly Con mucha velocidad Ahora todavía Rolly Romero El mejor round De Rolly Hasta este momento Moviéndose Quizás al estilo Al público No le gusta Pero haciendo Una pelea inteligente En este round Bueno Hay batallas Que se ganan corriendo Esa es la clave Para el Rolly Oh Ese volado Que peligro Que trae También el Rolly Dejando la mano Izquierda Estirada Hay algunos Referis Que lo permiten Hasta cierto punto Pero eso También puede Ocasionarle Una llamada De atención 20 segundos Y termina El round Número 6 A los costados Gancho de izquierda En combinación De 4 Para el Pitbull Uff Abajo le pegó Oh A los costados Que golpe En la zona Empática Se dicen Algunas cosas Se quedó Trabado El Pitbull Por ahí La campana Los va a separar Y nosotros Nos mantenemos Con ustedes En ESPN Knockout Sensacional El espectáculo Que nos están Ofreciendo Aquí en Las Vegas Fuerte abrazo Para Mauricio Suleiman Presidente Del Consejo Mundial De Boxeo Paquito Balcar Presidente De la Organización Mundial De Boxeo Seguramente Les veremos El próximo 4 de Mayo En este mismo escenario Para ver a Canelo Y a Munguía Si señor Que pelea Lo que estábamos Esperando En un gran evento Que todavía Tiene la estelar Más adelante Team Siu Contra la Torre Infernal Sebastián Fundora Quédense con nosotros En ESPN Knockout Me encanta ese tiro La estelar Me encanta Sensacional Increíble Cartelera La de hoy Vamos Vamos A la acción Esta pelea es de título En las 140 libras El campeón Rolly Romero El retador El Pitbull Cruz La campana suena Round 7 Round 7 De este combate El combate Que trajo al público Aquí a pagar un ticket En el T-Mobile Y algo que tiene El Pitbull Es su guardia Siempre bien cerradita No tiene mucha Técnica Digamos Pero la guardia Siempre cerradita Aprovechando que su torso No es tan largo Entonces le alcanza Para Para defenderse De esa manera Y venir con una Contra sólida El Rolly Romero Aún con velocidad En la mano derecha Sobre todo Cuando inician los rounds Que la tira De forma relampallante Pero poco a poco Es Cruz Y lo esperaba El gancho de izquierda De Cruz Es Cruz Quien termina mejor Los asaltos Con potencia Y soltando el jab Buscando el upper Al cuerpo Y ahora el Pitbull También dice Yo también Sé como se pone el cuerpo Dos minutos En el round Número 7 Mete presión Muy inteligente Lo que hace Cruz Con la mano izquierda Cuando el Rolly Sale Hacia la derecha Lo recibe Con ese gancho Y se va notando Daño al cuerpo Ahora No ha habido Un momento Tan apremiante Para Romero Como aquel Del primer episodio Oh Allí la izquierda Nuevamente Bien conectado Por el Pitbull Mucho más cerca En las cuerdas Clarito Clarito y contendente Ese volado Derecho De Pitbull Han de poder A poder Se ha quedado Parado Rolly Cuidadito Y esa guardia Cerrada De Cruz Hace que Ninguno De los golpes De Romero Por más que Llegan De cierta forma A conectar No entran De forma Limpia Y por eso También Los rounds Se los va Embolsando El mexicano Y ahí Le quieren repetir Esa mano derecha Pitbull Le ha tirado Con todo Te das cuenta Ay papá Está en problema Rolly Está en problema Se está cayendo Está en problema Va por ahí Vamos El tiburón Que ha visto sangre El Pitbull Está a punto De terminar La pelea El olor a pólvora Ha llegado Rolly Se defiende Como puede Pero se está cayendo Los rega Que espera Un referente Que bárbaro Que pelea Nos está brindando El Pitbull Cruz Se está cayendo Rolly Romero Pero que corazón Y aguante Ahí está Su Chihuahua No puede más Ahí está Su Chihuahua Pepe Muy por él Que espera El referente Que va a terminar La pelea Que va a terminar Suéltale La derecha Que combate Usted está viviendo Por ESP Se le va a escapar Se le va a escapar Bueno ya con la toalla Deberían prepararla Cuidado Cuidado Que se está cayendo El Campanazo Que pelea Que ronda Isaac El Pitbull Cruz Así es Contundente De menos a más Y todavía trae En el moral Oye Hola 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 Usted disculpe Que nos emocionemos Pero somos humanos Y le vamos al Pitbull No se reconocería También Lo que hiciera El Rolly Romero Pero es que no está Haciendo nada Está haciendo esto Todo de un solo lado Me sorprendió Cómo se mantuvo de pie Pues también La experiencia En el ring La técnica Cómo inclinaba El cuerpo Hacia adelante Para tratar De hacer Palanca Con el Pitbull Bueno y lo que decíamos Había pasado mucho tiempo Sin este tipo de crisis Para Rolly Romero Y otra vez le tocó Eran combinaciones Agarró golpe Pero increíble Per Cómo está tu tarjeta Bueno Uno de los mejores rounds Para Pitbull Este séptimo Con contundencia Sin respuesta El Rolly es un 10-8 Sin caída Van a revisar Al Rolly Van a revisar Al Rolly Está tambaleando Rolly Que no está recuperado Rolly Romero Cuando estamos en el octavo Un golpe al cuerpo Tremendo El referee Tiene que estar muy cerca Y detener la pelea En cuanto vea Al Rolly sentido Porque recibió Mucho castigo El round anterior A las zonas blandas Mira ya bajó Ya bajó la mano Está tocado Está a punto De poner la rodilla En el suelo Esta pelea Pueda terminar México México Con todo Qué corazón También de Rolly Para aguantar Qué corazón Qué gallardía Para dar espectáculo Es que brother Después de todo Lo que estuvo diciendo En la semana Uy le va a dar aire Eso Le va a dar aire Romero Fíjense en las piernas De Romero No están ahí Levanta La pierna de atrás Cuando tira el golpe Ya no está equilibrado Puesta arriba Esto Para Rolly Romero Que estos segundos Son Olvídate Oxígeno puro Por fin Por fin Logran ahí eso Bueno Todo el momento Que traía esa cosa Vamos a pelear Vamos a pelear Y a ver cómo Lo toma esto A Rolly Que busca pierna Pero ya no hay pierna Cuidado Golpeo Se va a terminar Tiene que meter Esa es la cosa Esa es la cosa Que gana Volando gratis Al país de los sueños Confesía del Pitbull Cruz México México tiene el nuevo Campeón del mundo En el peso Super ligero Y saca el Pitbull Cruz Le dijo a Rolly Romero Lo que le iba a hacer Lo que le iba a hacer pagar Al cuadrilátero Y lo acaba de hacer Que manera Que me cae Constante El Pitbull Cruz A los 56 segundos Del octavo episodio Que barbaridad Que espectáculo Se ganó el ticket Contra Yerubonca No y se ganó Un campeonato mundial Olvídate Ahí está el Chihuahua De México El Pitbull Como le quieran decir Campeón mundial Y con autoridad Felicidades Felicidades a México Felicidades al Pitbull Cruz Lo habíamos anticipado Era favorito Mucho habían hablado Previo al combate Y demuestra La supremacía Y ahí Maggi Y se lo canta El Pitbull El Pitbull Que momento Merecido Para la historia Y se hace Campeón del mundo Aún así les digo Mis respetos Para Rolly Romero Por calentar la pelea De manera sabrosa Por aguantar Cuando había que aguantar Y yo Yo sigo diciendo Que le hace falta Más Rolly Romero Al boxeo Me hizo que voltearan Muchos ojos A esta pelea Que quizás No estaban Aquí Pero El Pitbull Pues le cayó la boca Con lo que se tiene que callar Con los puños Ahí está Ahí está la mascarita Ahí está el Pitbull Sí Y Vamos a traerlo Aquí en la mesa Lo va a tener Chava Ahí arriba Y me gustaría Traerlo para acá Si se puede Bueno Felicidades Y de verdad Que Esto Paso a paso Acrescentando Su popularidad Su arrastre Con este tipo De presentaciones Un peleador Extremadamente comercial Su estilo Y a veces El boxeo Es muy injusto Tuvo una sola Pelea Con Cabrera Donde no se encontró En el ring Y ya decían Que el Pitbull No servía para nada Que solamente Tiraba golpes Volados Pues mira nada más Lo que acaba de hacer hoy Noqueó A uno En la 140 libras Que en su última pelea No lució Sí, sí Ese fue el tema Como generalmente luce Y vamos a ladrar Con toda la arena Ahí está toda la arena Ladrando Y esto es Ganando raza Mi Fer Ganando raza Ya viene ganando raza Hace rato Sobre todo Esa Esa pelea Contra Felicidades Para él Para todo su equipo Y ya lo vamos a esperar Con Chava Que tendrá Las declaraciones Del Pitbull Luego Que no se olvide De donde Ya viene para nosotros Mito México 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 Allí Y el público Ladrando también Vamos a ver Lo que dice Roley Sí ¿Qué pasó En esta pelea? A ver Quiero decir a todos Que gracias por venir Y honestamente Y bueno Felices Pascuas Wow No, no se ve Bueno, estaré 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 de regreso Como la resurrección De Cristo Todavía está Nunca hemos visto De esta forma No Tan humilde Como ahora Muy contento Agradecido con Dios Por esa gran oportunidad A mi esposa Mis hijos A Sean Gibbons Por todo Y claro Por supuesto A mi familia Y a toda esta Bonita gente Que me vino a apoyar Para ellos Y para ellos Es el campeonato del mundo Yo para eso Yo trabajé para esto No para dar una pelea Sino para venir a masacrar Y hacer que se comiera Toda la basura Que no estaba Haciendo Y lo más importante Es que yo hablé Arriba del ring Y ante toda esta Bonita gente Y para ustedes Toda la gente Que vino a T-Mobile Les agradezco enormemente El apoyo A mi esposa Mis hijos Que los amo mucho Y va a haber campeón mexicano En 140 libras I was prepared for this I wasn't here To just fight I was here To just terminate him And eat him Eat Everything he ever said I made my talking Right here in the ring And I did this Not just for me But for everybody That was here At T-Mobile For this date And there's gonna be A long champ At 140 pounds We handle a lot of names At 140 It's very deep And very extent What is next For Pitbull Hay un nombre Obviamente Esta categoría Es bien larga Y bien profunda ¿Qué nombre te gustaría ver? El que sea Ahora ya no somos Nada más unos peleadores Que somos peligrosos Hay un cinturón Que nos respalda Y aquí está Isaac Pitbull Cruz Para un Jervonta Para un David Hayne Y Tofimo López Que se yo Para quien quiera Venir a ser diferente Y probar la rabia De un Pitbull I am not here Just as a very Dangerous fighter I now have a title That's backing me up So anybody That's available Hayne, Jervonta Tofimo I'm here And I got a title To back up Was there any moment That you figured This is a bit frustrating Because in that Eighth, ninth round He started running What was going Through your head? Hubo en algún momento Un poco de frustración Porque en ese octavo Noveno asalto Él estaba caminando Corriendo ¿Qué te pasaba Por la cabeza? Yo todo momento Trabajé Concentrado Enfocado Y sabíamos que Tarde Que temprano Iba a caer Y así fue Ante toda esta gente Que les venimos a dar Y a desquitar Cada dólar Y el trabajo Para que la gente Disfrutara Y salir a contenta De esta Timo De la arena I just knew That he was gonna Fall at any moment And I just wanted To make sure That everybody That came here Was gonna get Their money's worth A fight And that's what I came here to do Obviamente At this point in time I would like For you to address Your public That came here To support you En este momento Obviamente Quiero que tú Le des unas palabras A todos estos Que te vinieron a apoyar Antes que nada Otra vez Quiero darle las gracias A toda esta gente Por apoyarme A Alheimon A PBC A Amazon Prime A Prem Video A toda la gente A mi esposa A mis hijos Y a todos Y cada uno De mis familiares Y hay nuevo campeón Del mundo Y es mexicano Y su nombre Es Isaac El Pitbull Cruz I want to thank Everybody for coming here For supporting me I want to thank My wife My kids And absolutely Prime Amazon Prime Prime Video And obviously There's gonna be A champ For a long time So Congratulations Felicitaciones Back tomorrow Bueno Ya Lo tenemos aquí Con Chava Rodríguez También Pegadito a las cuerdas Chava adelante Compañeros Aquí estamos esperando A Isaac El Pitbull Cruz Que sigue celebrando Con la fanaticada Sean Gibbons Por aquí viene llegando El nuevo campeón Superligero De la Asociación Mundial De Boxeo Hay veces Isaac Que no solo Importan los resultados Importan también Las formas Y que manera De convertirse Hoy en campeón Del mundo Lo dijimos Nosotros No nada más En la conferencia Hicimos que se tragara Sus palabras Y bueno Lo más importante Es que toda la gente Y lo hicimos arriba Del ring Y todos vieron Que no nada más Fue con palabras Sino fue con golpes Y que hicimos Que a un mexicano Más lo respetaran Arriba del ring Te fueron llenando Te fueron llenando De pedritas La mochila Te la fueron llenando Y hoy Hoy era cosa De romperla Y cobrar Las cuentas pendientes Totalmente Ahora sí Que durante Todo El anuncio oficial Venía hablando Mucha basura Como dicen Por ahí Llenó el morralito Hasta que hizo Que se reventara Y nosotros Lo hicimos Arriba del ring Ahora sí Aplica De no es lo mismo Llamar al Pitbull Que verlo venir Para qué está Isaac Cruz En el boxeo profesional 140 libras O 135 Para qué estás Para el que quiera Y el que le quiera Dar la nueva oportunidad A Isaac el Pitbull Cruz Y como lo dije Ahorita No nada más Es el nombre Ya hay un Hay algo que lo respalda Y es el campeonato Del mundo Y está aquí Isaac el Pitbull Cruz Para hacerle frente A cualquier 135 140 Jefe El sueño Se hace realidad No solamente de su hijo De toda la familia Que ama este deporte Gracias a Dios Y a la preparación Y dedicación de Isaac Aquí está el resultado De esta gran pelea Y lo mejor Que le tapó la boca Este bocón Que se llenó Pensaba que con palabras Le iba a ganar Pero ya vieron que no Que no Si usted pudiera Usted es su asesor principal Pero si usted pudiera decidir Cuál pudiera ser El futuro de su hijo Pues que lo quiera enfrentar 135 140 Está listo para el que sea David Hennig Teófimo Yerbonta El que quiera Y que no le corra A Pitbull Cruz Un mensaje Campeón Para tu familia Para tu gente En todo el territorio mexicano Y Latinoamérica Que te vio en ESPN Ocao Antes que nada Quiero darle las gracias A mi esposa A mis hijos A todo mi equipo de trabajo Al preparador físico A mi papá A mi tío A todos Por poner su granito de arena Y a México Y a México Por todo el apoyo Por todo ese soporte Que nos dieron dentro y fuera Y que México Tiene un nuevo campeón del mundo Y que no nada más Y que no nada más es con palabras Sino con hechos Arriba del ring Enhorabuena campeón Compañeros Regreso con ustedes Después de platicar Con el nuevo campeón Bueno Muchísimas gracias Chava Amigos Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Porque se viene La pelea estelar Ting Su enfrentándose A la Torre Infernal Sebastián Pundora Todo esto En vivo Aquí En ESPN Knockout Desde Las Vegas Yo navegaba por alta mar Todo era calma No había tempestad Luego me puse en mi barco a dormir Cuando de pronto algo raro sentí Un fuerte viento empezaba a soplar Mi barca débil quería naufragar No había tempestad